Hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal? Acá vamos a hablar un poco de psicoanálisis. Bueno, psicoanalista de Montevideo, Uruguay, Fernando Raúl Otero Barrios. Soy doctor, médico, licenciado, psicólogo. No, acá soy psicoanalista. Todas esas pavadas, ¿no? Porque eso es para cuando uno quiere vender, vender, vender. Y acá no. Acá soy psicoanalista. O sea, cuando hablo de psicoanálisis o atiendo como psicoanalista, etcétera, soy psicoanalista. Digo para esas personas que le tienen que poner al otro. Se ponen ellos mismos el tema del doctor porque eso suena más lindo para esta sociedad que estamos con el discurso amo. Lo contrario, el psicoanálisis, ¿no? Vergonzoso, pero ocurre. Bueno, esto es la escuela freudiana de Buenos Aires, la escuela freudiana más vieja del mundo. Porque la primera que se inauguró, la inauguró Jacques Lacan y duró, creo que, 16 años. Y está cerrada. Así que, bueno, la que se inauguró en la década del 70 y que sigue vigente es la de nuestros vecinos. Bueno, y es de los, podríamos decir, los inauguradores. Están, más que nada, ahí en la vuelta, Norberto Ferreira, Isidoro Beck, que siempre digo que tomo como referente. Y acá tenemos a Benjamín Dom, de quien ya he subido varios videos, de Isidoro mucho más, creo. De Norberto Ferreira, que lo compartan bien, ¿no? Pero de Isidoro hay un montón. Y acá, justamente, digo, de vuelta, lo que pasa habitualmente. Con Isidoro no encuentro, puede haber alguna cosa que lo diría de otra manera. Pero no estoy, es rarísimo por ahora, pero no encuentro que, yo que soy tan crítico, que me encuentre tan, en caminos tan diferentes. Más bien estamos, o sea, digo, es una falta de respeto decir que yo estoy, pero lo tomo como referente en el sentido de que no encuentro grandes discrepancias. Pero acá voy a plantear, justamente, sí, discrepancias que tengo con los planteos que hace Benjamín Dom. Y, claro, o sea, esto es importantísimo que lo aclare, ¿no? Capaz que siempre debería ser dado por obvio, pero a veces más vale explicitarlo. Esta conferencia, por ejemplo, sobre Les Nantes de Perre. Si lo decimos de corrido, Les Nantes de Perre. Este, y ahí de corrido suena mucho más homofónico con los nombres del padre. Los incautos yerran. Bueno, este, yo lo que digo es, esta conferencia, que fue de las últimas que subió, que, este, fue Benjamín Dom el invitado, este, o sea, vale la pena, está muy bien. O sea, vale la pena, está lleno de cosas que aporta y es excelente. Yo lo que hago es, simplemente, determinados ítems, puntos, conceptos, planteos, con los que discrepo. Y acá, fíjense que de todo lo que va planteando, recién vengo al minuto, cerca del minuto 15, una cosa así. Y vamos a escuchar en qué estoy en desacuerdo. Incluso se contradice. Voy a buscarlo después, pero acá va a quedar grabado a fuego, porque me costó encontrarlo esto también, ¿no? Cuando él dice esto. ¿Por qué el analista puede ser un dupe? O sea, un incauto, un ingenuo, o hasta un boludo. En el análisis. Porque el analista, en el análisis, no es su sujeto. En el análisis, el analista es un objeto, es el supuesto saber para el analizante. ¿Se dan cuenta? No es un sujeto. Bueno, no. Nunca podemos decir no es un sujeto. Tendemos a tratar de que no se pongan significantes de nuestra parte. Pero, o sea, decir que somos neutrales, regla de abstinencia, que lo logramos a rajatabla, es mentira. Eso por un lado. Pero por otro, no sé si ahora va a quedar claro el planteo que hace. Creo que sí. Pero si no, ya lo voy a seguir buscando. Y creo que quienes siguen a Benjaminton sabrán que no estoy inventando nada. Él plantea que el inconsciente lo dejamos de lado. Y yo digo, y él mismo, en un video plantea, escuchamos con el inconsciente. O sea, no que lo tenemos, ¿no? Escucho con, no sé, la ropa porque no me saco la ropa para... No. Escuchamos mediante el inconsciente. Por eso me parece terrible ese error, ¿no? Pero bueno. Escuchemos cómo sigue. Ocupa el lugar del objeto A, no es sujeto. ¿Y por qué no es sujeto? No es sujeto porque sus significantes no entran en juego. Hasta ahí vamos bastante bien. Aunque entran permanentemente en juego. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no está tan mal planteado si dijera es lo que intentamos hacer. Pero siempre, hasta a veces, es profeso y lo explicitamos. Voy a plantear cosas y ahí aparece el sujeto. Y bueno. Pero seguimos escuchando. Él no habla de su inconsciente, no entra en juego. Ah, ahí está. Ahí está. Su inconsciente no entra en juego. Nosotros escuchamos con el inconsciente. O sea, nuestra capacidad de hacer el análisis es gracias a nuestro inconsciente. No podríamos hacer ningún tipo de análisis si no fuera por intermedio de nuestro inconsciente. Nosotros hacemos también a partir de la asociación de ideas que hace. Porque, o sea, dicho sea de paso, no podemos decir el discurso del analizante, del analista y que esto por el otro. Ahí cabalga. El discurso es el que surge. No importa de qué lado surge. Pero siempre mediante el inconsciente, ¿no? Pero además, acá planteo otra cosa que creo que mucha gente está bastante de acuerdo. Yo no. No es un sujeto porque un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Como todo el mundo ya sabe. Y entonces, él... Por lo tanto, siempre somos sujetos, ¿no? Tratamos de corrernos al costado. Pero siempre estamos entre los significantes. Nuestros S1 están recibiendo S2. Cosa que, ahora, escuchen, verán que lo plantea, para mi gusto, erróneo. No pone sus significantes en juego. Solo toma los significantes del otro. Y después va a buscar, de alguna manera, lo que se llama el otro significante. Que no es un otro significante. Esto quiero aclararlo. O sea, muchas veces decimos un significante y otro significante. No, todos los significantes son S1. Si quieren, después los charlamos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, después los charlamos. Porque sabe que está diciendo algo que, bueno, que no... En lo personal considero que no... No tiene sentido, ¿no? Si no hay S2, no hay sujetos. Nunca hay sujetos. Además, de que si son S1, que muchas veces la gente dice, la comunidad psicoanalista, de psicoanalistas, ¿no? Dice que trabajamos con los S1, quiere decir que... O sea, no está el sujeto en juego. Porque trabajamos con los S1. En lugar de estar trabajando con los S2, que son los que hacen surgir al sujeto mediante los S1, que son los que le tocó. Esto es un error garrafal. No sé si voy siendo claro. A ver si sigue ahora. Lo que sí se genera es un saber que se va desplegando. Un saber que se va desplegando con el correr de los significantes. Hay un saber supuesto, digamos, al significante 1, a lo que conocemos como el que te representa. Y después, en términos freudianos, vendría la asociación libre. Y en la asociación libre, que es una sucesión de significantes, se empieza a determinar algo que es del orden de un saber. Bueno, ahora vamos a esto otro. Seguimos ahora con el nudo borromeo, minuto 26 y pico. Después, Lacan, con el correr de su enseñanza, va poniendo elementos. Por ejemplo, en este, que es la puesta en plano del nudo, porque la escritura requiere de la puesta en plano. Cuando escribimos, ponemos en plano, no es lo mismo con los cables, en el espacio, como en la puesta en plano. Esto Lacan lo va a utilizar muchísimo, simplemente hago esta referencia, poniendo que en la puesta en plano, en los lugares de intersección, del imaginario con lo real, va a poner el goce del otro. Que yo aclaro, esto se lo aclaro, es goce del otro barrado. Porque está fuera de lo simbólico. Y lo simbólico, el otro es lo simbólico. El lugar del otro, le llamaba Freud. El lugar del otro, el inconsciente, y esto está fuera del inconsciente. Por eso, el goce del otro barrado. Después, entre lo imaginario y lo simbólico, aparece puesto el sentido. El sentido que recién les decía que le damos a todas las palabras. Hay más de un sentido, por supuesto. Hay muchos sentidos. Y simplemente digo esto porque esto tiene que... Bueno, ahí vamos al terreno del sentido. Justamente, tema central que veo que para muchos psicoanalistas, no sé, me parece que no lo manejan correctamente. Y es una cosa que le estoy planteando sistemáticamente. Tengo una carpeta solamente sobre el tema del sentido. Hay más de un sentido. Hay muchos. O sea, lo que creo que deberíamos decir es que, claro, que el sentido es el que se obtiene. Lo dice así, literalmente, la palabra obtiene. Obtenemos el sentido. Ese sentido que obtenemos es el sentido de la singularidad. O sea que, no sé, ¿cuántos es? ¿8 mil millones de habitantes? Bueno, hay 8 mil millones de sentidos. Como que hay más de un sentido y hay muchos. Porque el sentido es singular. No sé, acá me parece que hay otro entrevero. A ver con lo que se dice del psicoanálisis. El psicoanálisis nada en el sentido. Pero en otro sentido. No es sin sentido. Porque es verdad que lo real está... Acá le está respondiendo a la escuela francesa que, bueno, fue por un camino ridículo, lamentablemente. Por eso le llaman de orientación. Porque no le pueden llamar lacaniano porque no saben ni dónde están parados, ¿no? Era un ex filósofo que se dedicó a... Lamentablemente adquirió poder y, bueno. Pero, bueno, trabajan con el sin sentido, ¿no? No entendieron nada, obviamente. Y es lamentable, ¿no? Pero el tema es cuando muchos que están en la escuela afroideana de Buenos Aires, digo, o donde sea, terminan tomando de referencia y entonces quedan entre San Juan y Mendoza. No queda claro lo de Lacan. No queda tan en el lugar extremo de que no damos sentido al síntoma. Pero lo obtenemos. Ni en el lado... Quedan como entre San Juan y Mendoza. Tratando de acomodarse a unos y otros y al final hacemos cualquier hita. La verdad, no entiendo mucho acá por qué plantea esto. Lo real está fuera del sentido. Lo real está fuera del sentido. Totalmente. Lo real es sin sentido. Lo real es sin sentido. Lo real es sin sentido, ¿no? Entonces tendemos a aproximarnos a ese agujero de lo real atravesando el fantasma, etcétera, etcétera. El ludo que se constituye en una estructura llamada fantasma entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Pero, o sea, cuando hablamos del sinsentido, lo real no tiene sentido. Es porque, claro, porque estamos hablando justamente no tiene que ver con el sentido común. Que ahí hay todo un debe, para mi gusto, que hay que seguirlo desarrollando para que quede mucho más claro. Y es algo que termina siendo lapidario, ¿no? Pero, lamentablemente, no veo que muchos colegas que están permanentemente también investigando, como lo hacemos, estén hablando de ese tema sobre lo que se llamaría, bueno, sería función de sentido. O sea, esa necesidad que, bueno, que termina siendo lo que explica el motivo por el que la histérica la vemos en los foros buscando sentidos en los otros. O sea, no puede quedar vacía de sentido. Lo que hace, bueno, la escuela francesa, si no convierten en piruchos, en que le falten algún tornillo, lo que hace, bueno, es acudir a otros que le den el sentido. Porque alguien lo tiene que dar. Entonces, estamos reforzando de que, bueno, nosotros no hacemos nada, anda por el discurso amo. Y ahí van a buscar empatía con los síntomas para seguir enfermos crónicamente, ¿no? Una cosa de locos. Pero, bueno, los fenómenos de sentido que yo planteo como una suerte de campo magnético, ¿no? Este, donde los significantes tienen que unirse a otros. Ahora vamos a ver qué quiere decir lo real, que fuera el sentido, para dar algún ejemplo, ¿no? Y entre lo simbólico y lo real tenemos el goce fálico, que es un goce de la palabra. Que es un goce de la palabra que trata de cifrar, como dice el texto este, que trata de cifrar lo real. Lo real, que es mudo, que no tiene saber, lo simbólico intenta cifrarlo. Y cuando lo simbólico intenta cifrar lo real, hace síntomas. Hay un dicho que Lacan dice en, bueno, esta otra lámina más compleja es la que trae la inhibición síntoma y angustia. Pero quiero decir, la utilidad que tiene para Lacan, a partir de este seminario, trabajar con el nudo, es la manera de entregar algo que no sea pura filosofía, pura teoría. Es la manera que tiene Lacan de mostrar un sujeto de esta manera. Un sujeto en el cual podemos pensar la teoría apoyados en el nudo. Bueno, vamos a esto otro. Otro tema, otro tema, importante también acá, con el que discrepo totalmente. La mujer, en este caso, él responde a la pregunta, que se hacía Freud, ¿qué quiere una mujer? O ¿qué quiere la mujer? decía Freud. ¿Qué quiere? Lo que pasa es que, claro, ahí una mujer sería una mujer. La mujer, genéricamente. No entiendo por qué hace esa digresión. Me parece que desde ahí ya arrancamos mal. Pero bueno, seguimos. Una mujer, y Lacan responde a esa pregunta, porque dice, una mujer, no se sabe lo que quiere, es un real. No hay la mujer, hay una por una. Y tiene que ver con habitar. Ella habita, de alguna manera. Habita lo simbólico, por supuesto. Habita la castración, porque también es un sujeto que ha atravesado la castración a su manera. La manera freudiana es, bueno, no tienes pito, tendrás hijos. Los hijos vienen a ser el sustituto fálico en ese punto. Pero hay algo más. La mujer no es una madre solamente. La mujer es un sujeto que habita lo real. Lo real está en su estructura. Bueno, lo real habita a la mujer. La mujer habita lo real. Lo real está en la estructura de la mujer. Y acá, bueno, obviamente que no, totalmente en desacuerdo, ¿no? Decir que lo real habita, o sea, en la mujer está lo real y en el hombre no, una cosa así. O sea, digo, fíjense para que no sea yo que lo diga, ¿no? Pero lo que está planteando es erróneo, ¿no? Cosa que en el varón lo real está, de alguna manera o de toda manera, obturado por el problema de la castración. Totalmente en desacuerdo. Bueno, vamos a esto otro. En este, más adelante va a necesitar, va a necesitar el cuarto nudo. Lacan va a necesitar del cuarto nudo. Ya esto estoy hablando, empieza en RCI y sigue en el sintón. El cuarto nudo. ¿Qué es el cuarto nudo? El primer, ese anudamiento, primero, tiene que ver con el nombre del padre y con la castración y el atravesar la castración. Porque vuelvo a decir esto que no lo dije, pero lo digo ahora. El nudo, el nudo se anuda siempre y cuando se haya atravesado la castración. Sin castración no hay anudamiento. Si hay forclusión del nombre del padre, no hay anudamiento. Esto Lacan después lo demuestra con Joyce, cuando plantea que lo simbólico se interpenetra con lo real y lo imaginario desaparece. Pero vuelvo a decir, es en ese punto en que si no hay nombre del padre, si no hay operación de castración, no hay anudamiento. ¿Qué es lo que anuda? Lo que anuda, entonces, no es que el neurótico sea irreventable, sino que lo que anuda es esa identificación al padre. Un nuevo registro, un otro registro, que es el registro de lo que llamó después el sintón. El primer sintón es el nombre del padre. Eso está en el primer capítulo del sintón. Dice que el primer sintón, el que anuda a los tres desanudados, es el nombre del padre. Ahora, ¿cómo cambia? Ahí tenemos que pensar que el nombre del padre funciona como un sintón. Digo porque dice sintón y parece que viene de síntoma, ¿no? Y la pronunciación es sintón. Por eso se parece a santo hombre. Si fuera sintón, ya no habría homofonía. Digo porque él sabe francés y, bueno, lo veo en muchos, ¿no? Que se contagian, ¿no? Otros dicen sintón, entonces repiten sintón. No, es sentón. El sentón. El nombre del padre funciona como un sentón, ¿no? Entonces ahí tenemos el neurótico, anudado al nombre del padre. O, si quieren, a los nombres del padre. Después podremos dialogar un poco sobre qué, por qué el plural. Vamos a esto otro. Bueno, acá justo dije que todo vale la pena escucharlo, excepto en esto discrepo, ¿no? Pero acá voy a hacer hincapié en algo que me parece fundamental. Es decir que el encuentro cesaroso, lo único que no lo puede es esperar que le toquen el timbre. Pero lo real, Lacan dice que la clínica psicoanalítica es lo real imposible, digo yo, a soportar, no de soportar. Esta aclaración que hace es fundamental. Digo porque no lo escucho por otros y, obviamente, que no es lo real imposible de soportar. Ahí estamos en el horno. Estamos en el horno. O sea que es una tortura misma, ¿no? No, es una dificultad, no una tortura misma, ¿no? Porque es algo a soportar. Como lo dice acá, eso hay que hacer mucho hincapié. Vamos a escucharlo de vuelta, ¿no? Pero lo real, Lacan dice que la clínica psicoanalítica es lo real imposible, digo yo, a soportar, no de soportar, a soportar. Entonces, cada sesión es real. Después se relato la sesión. Un sueño soñado es real. Fundamental eso, ¿no? Que quede claro que es A y no D. Entonces, lo real es insentido hasta que uno encuentre un sentido. En el sueño, que yo recién dije, hay que tener cuidado porque es un intento de dar sentido. Se dan cuenta. O sea que lo real encuentra un sentido. ¿Cómo se encuentra ese sentido? Es una necesidad de... Y nosotros lo que hacemos es justamente ir por el lado de lo que justamente es su sistema psíquico, con sus mecanismos de defensa, su estructura, su fantasma. Uno escucha con el fantasma. En fin. Nosotros lo que hacemos justamente es ayudar a que se pueda encontrar ese sentido. Pero ese sentido va a aparecer. Tiene que aparecer. Para hablar de un fin de análisis, tiene que aparecer. A diferencia de lo que plantean en la escuela francesa, ¿no? Que obviamente no... No tiene sentido el planteo que hacen del sinsentido en la escuela francesa, ¿no? Actualmente es... Bastante raro. Bueno, vamos a esto otro. No, lo vamos a dejar correr porque son pocos segundos para que aparezca algo nuevo. Es un intento de dar sentido. Dije que este seminario se pudo... Se constituyó en un momento determinado, digo, cuando él pudo definir que es una mujer. Y la mujer es un real. Es un real. No en tanto trabaja, es tanto como un hombre, en tanto es madre. Es real en tanto tal, en tanto mujer. Porque tiene, de alguna manera, incorporado en su estructura lo real concretamente. Para que quede más claro, ¿no? Que la mujer tiene incorporado lo real en su estructura. Como que el hombre no. Más o menos lo quedó bastante en evidencia, ¿no? Bueno, para mí esto es un error carrafal. Se nos escapa este muchacho. Lo dibujo como puedo, porque yo no soy un gran dibujante. Lo dice. Acá pone nacimiento. Acá pone muerte. Y acá pone estructura. Estructura. ¿No? Podríamos decir acá deseo del otro, vamos a poner también. Deseo del otro. Lo digo porque en mi clínica me apareció, últimamente, dos analizantes que me decían. Y si te vas a morir, ¿para qué vas a hacer nada? Si uno nace para morirse, ¿para qué uno va a preocuparse? Porque te vas a morir, de todos modos te vas a morir. Bueno, Lacan dice. Espera. Hay muchas maneras de llegar a la muerte. Ya lo decía Freud también. Que hay muchas maneras. Además, al principio, se decía eso. Hay muchas maneras de llegar a la muerte. Entonces, Lacan plantea que entre nacimiento y la muerte hay algo que es la estructura. ¿Se dan cuenta? Entre nacimiento y la muerte hay algo que se llama estructura. No. Si Lacan lo dijo así, yo no me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, si lo dijo así, es un error. ¿No? Como que en nacimiento y la muerte no tienen nada que ver con la estructura. No. No. La estructura está presente desde el nacimiento hasta la muerte. No es que está entre medio de. No sé si estoy diciendo algo que queda claro, ¿no? Pero es otro error. Acá sigue igual. Vamos a esto. Ya lo dejo correr porque sigue otra cosa. ¿Y qué es la estructura? Es la estructuración del sujeto. Es que nacés, te atravesarás, digo rápidamente, el estadio del espejo, el narcisismo, tendrás un cuerpo, hablarás y habrá un deseo que te habitará. Hay un deseo que te habita. Lacan lo llama ahí deseo del otro. Sobre esto mismo voy a volver. Pero no es que lo llama deseo del otro. Porque si no sería bueno. Vamos a seguir la línea de lo que dice Lacan. Pero bueno, por algo dirá. Vaya a saber. No. Porque ese es el deseo del otro. Justamente es el deseo del otro. Nosotros trabajamos en el planteo que hacemos de la castración del otro. De que nos falte la falta. La falta tiene que estar. Quiere decir que se corre del lugar del tapón de la falta. Quiere decir que en otras palabras deja de ser el deseo del deseo, deseo del otro. Para, junto con la obtención, bueno, el atravesamiento del fantasma. La obtención de ese significante por fuera de la cadena del gran otro. Donde surge ese significante. En definitiva, no veo que se plantee como un correlato de la aparición del centón. Que es justamente una nueva incorporación de este significante en un sentido diferente. O sea que quiere decir que va todo asociado. Atravesamiento del fantasma. Descubrimos ese real. Descubrimos el sentido del síntoma. Junto con el sentido del síntoma se descubre ese deseo que nos habita. Junto con el deseo que nos habita. Encontramos estos significantes. Que son los significantes que nos tocaron. Los S1. Con los que no trabajamos directamente nunca. Y dentro de esos significantes existe el significante por fuera de la cadena del gran otro. Ese gran tesoro de los significantes. Y que va a terminar funcionando. Por eso se parece a la sublimación. En el sentido de que, en definitiva, ese plus de energía. Que es un concepto que lo maneja sistemáticamente. Del principio a fin Freud. Y que lamentablemente no lo maneja Lacan. Y me parece un error. Lo que termina siendo es, bueno, desviar esa energía en un sentido nuevo. De algo que, bueno, que el sujeto, acá analizante, pudo descubrir. Ver, para dar algunas cuestiones que me interesa hablar. Pero está el deseo del otro. Que hay que ver si el deseo del otro, hay que tener claro. Si el deseo del otro es el deseo de la mamá, del papá. Que son los ideales esos. O si el deseo del otro es el deseo del inconsciente. El deseo inconsciente se constituye, sí, sin duda. Cuando aparece lo que llamamos antes la operación de castración. Bueno, porque hay pérdida y hay falta. Y hay, de alguna manera, palabra. Entonces, cuando yo tengo en mi clínica alguien que me dice tengo esto, tengo lo otro, tengo lo demás allá. Tengo cara para qué, qué puedo hacer. Digo, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Hábleme de la falta, no me hable de lo que tiene. Pero, bueno, me parece que es interesante decir que no es caso de la estructura que cada uno puede armar. La contaminación cultural que genera son prácticas sociales que, en definitiva, terminan siendo lo que terminan condicionando las características de la construcción de la subjetividad del sujeto que tenemos adelante. Lleva a que, bueno, que, o sea, es todo un proceso hacer ver que, bueno, que, porque digo, hasta inconscientemente la persona que acude a un analista puede pensar, querer, creer que, en definitiva, se le va a terminar ayudando como, bueno, en definitiva, es parte de lo que el sistema propone. No existe castración, no existe la falta y no existen los duelos. Escuchamos, vemos, sentimos como los pacientes analizantes tratan de tapar esos agujeros y uno, bueno, es una lucha, es una lucha para que pueda existir de una vez por todas esa castración, la falta, que no falte la falta, que, en definitiva, se pueda hacer un duelo, en lugar de estar en una farsa, como plantean todos los sistemas, ¿no?, actuales, con los libros de autoayuda y todo lo que es este, la egopsicology, todas las cognitivos contextuales, las neurociencias, todo es basado en el discurso mal llamado capitalista, ya que no existe capitalismo como tal lo conocemos si no estuviera atrás cada uno de los propios judíos, entre comillas, yo soy hijo de judío, que llevaron a esa ideologización llamada sionismo, que terminó siendo un crimen de la humanidad, ¿no?, el gran terrorismo de la humanidad. Todo un tema, ¿no? Bueno, seguimos. El niño, dice Lacan, aprende a armar su nudo. Bueno, vamos a otro punto, a ver. Espere, espere. Bueno, acá hace un comentario que no toma postura, no toma partido, no toma, o sea, un posicionamiento, ¿no?, cosa que, obviamente, que al final es un cumplido decirlo, pero no estamos hablando de la subjetividad de la época, a ver si soy claro, o sea, esto que es el gran horizonte del cual no podemos apartarnos para ser psicoanalistas, ¿no? El mismo real, que a veces padecemos muchos, como ser lo de la pandemia o lo que fuera, la guerra o lo que fuera, ¿se imaginan en Israel y en Gaza cómo deben estar con lo real? Porque ahí habla de, claro, como que fuera lo mismo, ¿no? No, en Palestina, que es la tierra que están ocupando por un crimen que ocasionó en la década del 40 el sionismo, inventando ese tres, tres, tres genocidas criminales, como Stalin, Roosevelt y Churchill, inventan la ONU, ¿no?, para inventar esa invasión criminal que ya venía siendo, ¿no?, o sea, ya estaban, hacía más de diez años, o sea, que habían ido los terroristas, 56.000 terroristas preparados en la Italia, si mal no tengo el dato, no eran la Alemania nazi, los nazis sionistas que fueron a masacrar a todos los que se opusieran a la invasión, ¿no?, pero ojo, que ya previamente se había preparado todo con campamentos, con los Rothschild, ¿no?, una cosa vergonzosa, ¿no?, entonces no podemos decir Israel, ¿no?, o sea, esto es Palestina, esto es un invento, el nombre, lo dice, lean, busquen y averigüen lo que estoy hablando, ¿no?, fue docente de la Universidad de Tel Aviv, historiador, que escribe un libro y después lo amenazan de muerte en la propia colectividad criminal israelí, a Slomo Sant, Slomo Sant, sobre el invento del Estado de Israel, o sea, obviamente, soy hijo de judío, y bueno, yo no, obviamente, nací, íbamos a la sinagoga, o sea, ni me cuestionaba, yo no soy judío, pero digo, íbamos con mi padre, no cuestionaba, y hoy, con el diario del lunes, mi padre hace siete años que falleció, y uno dice, pero ¿cómo?, si el judío no tiene, no tiene Estado, totalmente ridículo, ¿no?, bueno, seguimos, seguimos acá mismo. Bueno, voy a hablar ahora unos minutos de lo que quería hablarles, de lo que es mi preocupación actual, en realidad iba a ser el seminario de este año que no hice, y el título iba a ser el malentendido, de eso quería hablar este año, y después empecé a, estamos tratando de sacar el libro del retorno a Lacan, y bueno, y qué sé yo, lo dejé pasar, por ahí lo hago este año, pero quiero hablar de la cuestión del lenguaje, porque somos parletres, porque el hecho de esa definición de Lacan, de parletre me parece genial, somos hablantes, y eso hace a toda la configuración del ser humano, desde la ciencia, de la inteligencia artificial, somos hablantes, nos distingue de cualquier categoría animal, o viviente, en todo caso yo puedo decir, somos, teniendo en cuenta el nudo, el tenudo de tres, somos un cuerpo, imaginario, vivo, porque estamos vivos, hasta que nos moramos estamos vivos, vivos, ¿qué habla? Esos son los tres registros, la vida, real, la palabra, símbolica, y el cuerpo, imaginario. Aclaro por si se llegara a cortar, es que me quedé sin memoria, digo porque me ha pasado ya varias veces, espero que no, falta muy poquito para terminar esta parte, después hay una, ven que el video está un poco más de la mitad, está casi 60%, después viene la parte de las preguntas, etc., que si vale la pena hago otro, pero capaz que no, la idea es terminar con esto, que son los planteos que hace. Entonces, pero, en cierto modo, este cuerpo, esta palabra, domina nuestras relaciones. El psicoanálisis es una práctica de palabra, por supuesto, no es simplemente, hay psicoterapia que son práctica de palabra, el psicoanálisis es una práctica de palabra muy particular, con un sujeto que escucha y que no se mete en tu vida, que escucha. Vieron que ahí hacen la digresión con terapia, fundamental, ¿no? Digo porque lamentablemente hay psicoanalistas, o sea, o son psicoanalistas o son terapeutas. Uno dice, ¿pero cómo? ¿No haces? Bueno, no, o sea, terapia es ponerle el sentido del discurso amo, o sea, es como decirle que el tratamiento es único, es ignorar la singularidad, o sea, es algo muy acotado. Hablar de terapia es algo que conduce a lo peor. Dijera Jacques Lacan, dice, la terapia conduce a lo peor, y es lo que dominan estas corporaciones criminales que toman los pacientes que no le corresponden a ellos, ¿no? En lugar de ser psicólogos, los que toman y después derivan a psicoanalistas, lo toman estas corporaciones criminales, asociaciones para delinquir con las industrias farmacéuticas, ¿no? Para, de alguna manera, interpretar y punto, para interpretar y algo más, no solo para intervenir, etc. Pero el psicoanalismo es una práctica de la palabra. La palabra, como decía antes, cada uno le da sentido. Yo trato de que ustedes entiendan lo que digo, que tenga sentido lo que te dicen cuando estoy hablando en japonés, ¿no? Esto nos diferencia, en principio, de otras prácticas que creen que hay que ir al sin sentido. Eso es ridículo. Que el tema es el sin sentido. Y entonces hay psicoanalistas que se dicen en la cañano que te dan sesiones de dos minutos y te interrumpen en la mitad de la frase para que no haya sentido. Escuela Francesa Actual, vergüenzosa. Yo creo que eso de interrumpirte en el pleno sin sentido es otra cosa que se tendría que llamar de otra manera no psicoanálisis. Yo creo que psicoanálisis es esta tarea de trabajar con lo que ha sido la constitución subjetiva de cada uno. Con eso que decía antes de la identificación al padre, la cuestión de la identificación imaginaria al cuerpo y de poder liberarse de determinados ideales y de determinado superyo. ¿Qué tiene que ver? Como ustedes saben, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Así que, bueno, que alguien pueda encontrar una salida. Yo antes la dije como... Estamos habitados por un saber que no sabe y que no sabemos qué hacer con ese saber que no sabe y hacemos síntomas. De alguna manera, una salida era saber hacer allí con lo real. Esto, saber hacer ahí con lo real. Entonces, pero hay una cuestión de que las palabras se prestan al equívoco. Lacan llega en algún momento a decir, yo no estoy de acuerdo con esto que dice Lacan, pero lo voy a repetir, que la palabra es como un cáncer que nos habita. Yo no estoy de acuerdo. Es nuestra condición. Somos seres hablantes. Entonces, no es un cáncer. La verdad, me parece que hay otros cánceres que son peores. Esto es nuestra condición. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto que dice Lacan. Y yo estoy de acuerdo. En este sentido, me preguntaba también si la constitución subjetiva, tal como la conocemos, en la actualidad... Esto es fundamental que quede claro. ¿Eh? Es la misma que los que nos transmitieron Floyd y Lacan. Esto es fundamental que hago la aclaración y, bueno, tal vez estoy en las antípodas de esta idea, ¿no? Por algo lo cuestiona. Que digamos que con el transcurrir del tiempo, con el uso de la tecnología... Esto es un ejemplo que voy a dar, ¿no? Que vamos a tener la cabeza más grande, los ojos más grandes, las manos, porque trabajamos con las manos, con el teclado, pero después un cuerpito chiquito, como para decir, o sea, los extraterrestres y todo eso. Estamos hablando de cientos de millones de años, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, cuando cuestionamos y nos hacemos eco de todos los grandes destructores del psicoanálisis, ahí nos estamos convirtiendo... A ver, yo tengo una carpeta que son los enemigos del psicoanálisis. Este planteo que hace Benjamín Don para mí es un error y nada más, ¿no? De que, bueno, entonces cambió lo del nombre del padre, la autoridad, el rol, las leyes, ahora cambió el complejo de Edipo porque no vivimos en la misma casa. Esto es fundamental, que quede claro. Es totalmente ridículo estar planteando si cambió de la época de Freud a hoy ni de la época de Sócrates a hoy. A ver si soy claro. Es ridículo el planteo, ¿no? Esto es importante. Digo como doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, como licenciado en Psicología, como investigador, como haber dado mucha importancia a todo, ¿no? La literatura, la filosofía, pero la biología, la evolución, el psicoanálisis, todo lo que aporta. Tenemos que tener claro esta idea, ¿no? Nunca podemos estar cuestionando esto. Como lo está cuestionando ahí, totalmente estoy en las antípodas. Está el full deseo de la madre, la función materna, que está referida al narcisismo muchas veces, como el nombre del padre, que es referido a la castración. Cambió eso. Esto es una cuestión que, como núcleo, tenemos que pensarlo. Yo no lo pienso. Por supuesto que hay cosas que cambiaron, sin duda. Primero que cada una de estas funciones... No está diciendo que haya cambiado, sino que hay que preguntarse, ¿no? Yo no lo pregunto. Porque, o sea, es como ridículo, ¿no? Preguntarse quiere decir que entonces va a cambiar. Esto es de acuerdo a cómo el discurso criminal, destructor del psicoanálisis, los grandes enemigos, que son las industrias farmacéuticas, las corporaciones, estas, de los que se hacen pasar por psicólogos y atienden todo lo que no le corresponde, todos van a decir, bueno, o sea, todo el gran enemigo de... O sea, ¿somos abonados o somos desabonados del consciente? Si somos abonados del consciente, tenemos el complejo de hipo como hay un impresentable ahí que yo lo pongo como el gran enemigo, ¿no? Una persona que lamentablemente ha estudiado mucho, se le ve muy capaz y ha dicho cada barbaridad que, bueno, que juegue a lo que juegue, pero que se haga llamar de otra cosa. No psicoanalista, ¿no? Queda muy poquito. A vos te tocó tu mamá y no te podés elegir la mamá que te tocó. Y te tocó tu papá y te tocó esa pareja y partiste de ahí. Ahora, no se le puede echar la culpa de que partiste de ahí y decir, yo entonces puedo hacer cualquier cosa porque mi viejo, porque mi vieja, tal o cual cosa. no hay perdón ni hay disculpa. Cada uno recibió lo que recibió y es responsable de lo que hace. Son funciones singulares que cada uno le tocaron, pero son funciones porque sin duda si uno tiene una madre que no te desea y te tira a la basura, quedas como un resto. No sé cómo te salvás. Cada uno tiene su historia. A ver, a ver, a ver, porque creo que viene ahora lo siguiente.